¡No! 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 Artífice del hardcore ángel caído desterrado a la tierra del pecado dentro de un cuerpo mortal Yo tengo más de iluminado que esos desgraciados aunque solo sea por la luz que hay en mi portal Escribo con entrañas de los cuerpos mutilados de políticos comprados por la élite global Yo solo soy un enviado del hip hop sagrado, deja a un lado tu posado de retrasado mental Yo soy el mal para quien me ve como su rival Pídele ayuda a tu Dios para que te enseñe a rimar Podéis llamarme Val igual que al señor de las moscas Porque quedan vuestros restos descompuestos en mi altar Firmando las amas con la sangre de vuestras bocas Masocas que me provocan, disparo siempre a matar Tus huesos se dislocan cuando este bazoca choca En vuestra cabeza rota que explota como abonal Hijos de putos quiero ver a todos muertos Voy a disfrutar mientras desmiembro vuestros cuerpos Tras horas el enviado del anticristo tuerto Voy a cortar vuestra yugular igual que un puerco Hijos de putos quiero ver a todos muertos Voy a disfrutar mientras desmiembro vuestros cuerpos Tras a más el enviado del anticristo tuerto Voy a cortar vuestra yugular igual que un puerco Los cuerpos de las víctimas fueron mutilados Uno recibió 51 apuñaladas Gravatearon grafitis en la pared con la sangre de sus víctimas Tras a más un asesino en tu estante Disfruto matando el tiempo como el rey elefantes Puedes irte con tu suaje y trap para otra parte Yo solo hago rap no mierda nueva de farsantes Yo no represento Alicante vengo de Marte Yo no tengo flow si no está McTen pa' apuntarte Ponte los guantes nadie parte este diamante Mirarte es humillarte antes de descuartizarte Sácate esa polla de la boca cuando cantes No veniste usa y la mierda acaba en el váter No soy pro ni amateur tampoco un gánster del cárter Los kilos que muevo son en pres pa' machacarte Soy un descendiente de sacerdotes atlantes Ante el principiante soy como un gigante de Cervantes Poeta contra el poder de la iglesia como Dante Voy a destriparte y con tus bílferas ahorcarte Hijos de putos quiero ver a todos muertos Voy a disfrutar mientras desmiembro vuestros cuerpos Tras a más el enviado del anticristo tuerto Voy a cortar vuestra yugular igual que un puerco Hijos de putos quiero ver a todos muertos Voy a disfrutar mientras desmiembro vuestros cuerpos Tras a más el enviado del anticristo tuerto Voy a cortar vuestra yugular igual que un puerco ¡Suscríbete al canal! Tres dos por vencido Tres dos por vencido Territo